Así es, muy buenos días. Se trata específicamente de la calle Catacocha, ubicada aquí en el barrio Aida León, en el sector de la Argelia, en el sur de Quito. Y ustedes ya escuchan a esta hora a las moradoras de este sector. Ellas están en realidad muy, muy preocupadas porque aseguran que este bache que fue reparado hace apenas un mes, ya nuevamente se abrió. Arreglen la vía, arreglen la vía, arreglen la vía. Este es el pedido de las vecinas de este sitio y es que como ustedes pueden observar, este bache, bueno ya no es bache, es cráter, es bastante grande. Bueno, vamos a conversar a esta hora también con una de las vecinas moradoras de aquí del sector. Muy buenos días vecina, coméntenos cómo inició este problema. Buenos días señorita, sabe que esto ya tenemos ya cerca de un año creo yo, pero luego hicimos una petición en su canal mismo, vinieron al otro día, vinieron a arreglar, cambiaron unos tubos, luego dejaron poniendo arena y ha causado más problema porque los carros, cuantos carros se escapan de ir a las casas y una moto mismo se cayó y tuvieron que ayudarle a levantar. Y no solamente es este boquete, sino es toda esta calle, está llenito de, mire cómo está todito, está puros abiertos, entonces y esto nos causa un tremendo problema porque el rato que pasan los carros, las casas se mueven. Sí, efectivamente nosotros hemos podido constatar que sobre esta, la calle Catacocha, hay varios hundimientos, también hay pequeños baches, sin embargo este que ustedes están observando en este momento es uno de los más grandes. Observen también cómo los vehículos tienen que esquivar este enorme bache, sin embargo, claro, los vecinos están muy preocupados porque aseguran que esto está ocasionando también peligro para las personas que circulan por este sector. Así es, señorita, así es, un montón de carros se escapan, ahorita mismo ustedes vieron cómo tienen que esquivar el bache y eso, escapan de irse a las casas, imagínense que estamos en un tremendo peligro, o sea que ahorita tenemos un problema mayor que el de anterior, tenemos un problema mayor, entonces eso les rogamos que por favor a las autoridades ya pues que arreglen ya que se note que hay alcalde, En realidad este bache está además en plena curva, lo que hace aún más complicada la movilidad en este sitio, es bastante peligroso y estamos también con otra de las vecinas moradoras de aquí del sector, muy buenos días. Muy buenos días, sí, realmente es muy peligroso en este momento aquí la curva, además nosotros tenemos aquí cerca una institución educativa, en las horas de ingreso y salida de los niños, pues aquí también hay mucho problema porque los papitos vienen, dejan a los niños y entonces aquí algún rato va a suceder algún accidente con los chicos. Vecina, ¿cuál es el pedido entonces que hacen ustedes a las autoridades? Solicitamos que cuando nos vengan a realizar las obras dejen concluidas, porque esto ya es más de un mes y medio que destaparon y quedó tremendo hueco, esto está provocando problemas en toda esta vía, esta vía realmente es una curva donde suceden varios accidentes, especialmente en los momentos de lluvia y peor ahí cuando los carros quieren esquivar todos estos valles. Muchas gracias vecina y bueno compañeras, amigos televidentes, ustedes ya escucharon cuál es el pedido, reiteramos, nos encontramos en el sector de la Argelia, en el sur de Quito, esta es la calle Catacocha, en el barrio específicamente Aida León, un llamado urgente a las autoridades a intervenir en este sitio y atender el pedido de las vecinas. Con esta información regreso a estudio que nos tienen más noticias, muy buenos días.